¡No te perdchan, ni te catorce! Respecta por tu equipo que torce Y no te crees, ni te catorce Respecta por tu equipo que torce ¡Opa! ¡Use! ¿Tú quieres comerte al 예� lado? ¿Qué quedarías? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¿Tú quieres comerte al 예� lado? ¿Qué quedarías? ¡xter! ¡No, no, no, no! ¡Gracias!